¿Cómo se da esta traición a México? Se da principalmente por el Partido Revolucionario Institucional, un partido que ha destruido a México, el gran causante del holocausto mexicano, como alguna vez me lo planteó aquí en Sin Censura el padre Alejandro Solalinde. Y yo lo digo con mucho respeto, obviamente, para víctimas de otro tipo de holocaustos, con mucho respeto para ellos, pero México, en efecto, se ha enfrentado a... Vamos, enfrenta su ruina en estos momentos, en primer lugar, gracias al Partido Revolucionario Institucional, a la gran corrupción que establecieron en su dictadura perfecta, y por supuesto, a remedios de política que provocaron, como el mismo Felipe Calderón, cuya esposa no se recusó y participó precisamente ayer, a pesar de tener conflictos de interés en la votación de la reforma eléctrica. ¿Cómo se da esta traición a la patria? Se da así. Vamos a escuchar a Lito Moreno, asegurando que en ellos está el pueblo, imagínese usted, nada más para que se dé un fijón. Nada más los priistas, y para que usted lo piense muy bien, rumbo a 2024, rumbo a las elecciones de este año, en Hidalgo, por ejemplo, donde un bastión supuestamente priista. Esto es lo que opina Lito Moreno, esto es lo que ocurrió, esta es una gran traición al pueblo de México, una situación que pareciera, pues, carente de sentido común para los políticos. Votan en contra de una reforma que buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y darle la prioridad a usted, que nos ve y que nos escucha en los costos. Votan en contra de una reforma para satisfacer los intereses de sus patrones, los empresarios y empresarias, y los extranjeros. Imagínese usted, es su mero mero patrón, Claudio X. González, para acabar pronto. Este es un alito moreno que, aparte de todo, con el mayor de los cinismos y la desvergüenza, dice de estar del lado del pueblo. ¡Rumbo a la Cámara de Diputados! ¡Aquí vamos todos! Y además de todo, además de todo, pues, como si fuera una burla hacia los mexicanos, como si se burlaran de nosotros, el PRI pasó a lista y presumió a sus 70 diputados votando contra la reforma eléctrica. Nada más. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta y uno! ¡Cincuenta y dos! ¡Cincuenta y tres! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y ocho! ¡Cincuenta y nueve! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y seis! ¡Cuarenta y siete! ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y nueve! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta y uno! 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ¡México! 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 Muchísimas gracias, ¿no? O sea, aquí se atreve y aparte de todo gritando México, celebrando. Mírelos. Entonces, David, por favor, pásenos esa toma. Por favor, una y otra vez. Mírelos. Mírelos. Estos son los priistas, hijos de la chingada, que encabezaron ese voto en contra de la reforma eléctrica. Claro, se esperaba esto del Partido de Acción Nacional, se esperaba esto del PRD, que ya pues es una rémora de los demás partidos. Se esperaba de momento ciudadano, que es el PAN II, ¿no? Que es el PAN, pues vamos, ¿cómo decirlo? La forma, otra forma de la ultraderecha mexicana, pero pintado de naranja. Pero con el PRI, algunos pensaron que iban a concientizar, que iban, que tenían alguna especie de remordimiento por lo que le han hecho a México, ¿no? Y que iban a votar a favor de la reforma eléctrica, ¿no? Mírelos. Hasta el último, vamos, queda sospechosamente como el número 70, Alito Moreno. Quien se está, pues, postulando para ser el, vamos, el máximo representante, el redentor del Partido Revolucionario Institucional y tal vez quien sería su candidato a la presidencia en 2024, claro. Si lo deja su patrón, Claudio X. González, eso es más que claro. Así que, pues bueno, ahí lo tiene usted, ahí están, mírelos, mírelos bien. Esos son los PRIistas, hijos de la chingada, que traicionaron a México, una vez más. Mírelos bien, recuérdelos. Recuérdelos cuando lleguen a su puerta a pedir que los relija en la Cámara de Diputados. Ahí le está poniendo a don David sus caras. Todavía se dieron el lujo de grabarse haciendo estas cosas. Mírelos bien. Mírelos bien. Esos son los que traicionaron a la nación.